Que me quiera yo más, de la historia de siempre, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, quiero encontrar mi suerte, y no dejar la cama. La historia de siempre, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, de un amor que se me fue, y lo espero mañana, ¡Gracias!